Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre el arquitecto Louis Mies van der Rohe. Fue un arquitecto nacido el 27 de marzo de 1886 y fue de nacionalidad alemana y posteriormente se trasladó a los Estados Unidos. Algunas obras destacables de este arquitecto son su pabellón alemán que fue hecho para la feria mundial hecha en Barcelona, donde definió un espacio de vestíbulo con una cantidad de elementos limitados que utilizó para definir el espacio. También en este pabellón se destaca un diseño inmobiliario que él mismo hace, que sería la silla Barcelona. Y por último, el edificio Seagram, que es mi obra favorita, ya que crea un espacio público en las calles de Nueva York, donde resuelve todo de una manera limpia, con líneas claras y precisas.